Gracias, Luzma. Saludos a todos los que nos ven. Aquí en Sale el Sol. Muchachos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ya es fin de semana! Oigan, ya es fin de semana exactamente, Potro. Y yo no sé ustedes qué opinan, pero tengo una sensación de que tuvimos una semana muy cargadita. ¿No? Medio ácida, así al principio. A ver, ¿de qué hablamos al principio? De Nicol Bacinico, Nicolás Maduro, es o no dictador. Dije que si no lo era, entonces yo era Superman. Cosa imposible porque, pues, ni vuelo. ¿No? Y Maduro sí es un dictador. Sí. ¿No? Pero al... Dice que no. Dice que no. Pero al que sí le llaman el hombre araña es a este tipo. No sé si vieron las imágenes ayer. Es un hombre cuya identidad se desconoce, pero escaló un rascacielos en la zona conocida como Polanco. Miren nomás. En la delegación Miguel Hidalgo, allá en la Ciudad de México, sin equipo adecuado para la hazaña, el hombre de forma clandestina y sin arnés, subió uno a uno los pisos del edificio por afuera. Mientras la gente ahí estaba observando desde el interior, pues, este, lo que este cuate estaba haciendo, ¿no? Como el hombre araña, ¿no? Al parecer es extranjero, habiendo elevadores. Es ruso, por eso. Sí, Cristian. Al parecer es extranjero. Es ruso, Nacho. Ah, específicamente, pues sí. Es ruso de Chiapas. También tú. De Moscú, Michoacán. Cristian. Bueno, este, prefirió subir por la ventana este señor. ¿Y qué sucede? Pues, bueno, se vuelve viral las imágenes. Además, ¿supieron lo de la maestra de secundaria ayer en Monterrey? ¿Qué, Cristian? ¿Por qué? Ay, no, no te has sentido. ¿Cómo? Luisito sacó 10. Que teniendo presuntamente sexo con uno de sus alumnos de secundaria para mejorar sus calificaciones. ¿Cómo desde chavitos somos bien tremendos, ah? Desde mi maestra. Y esa una vez más. ¿Qué dijimos en la semana? Que muchas de las cosas que nos pasan son culpa de Chabelo. Esto de la maestra de Monterrey igual. Piensen en la canción de Mi maestra me dio un beso en la sal. Y luego terminó eso en Acostón. En Acostón. Luego, este, en la semana, Verónica Castro se tomó una foto con el elenco de Stranger Things. O sea, rosa salvaje según Stranger Things, mire. Es la cosa más Stranger Things, esta fotografía con los demás niños. Y luego los metrobuses de la Ciudad de México son juguetes de choferes y se estrellan como carritos chocones. Lo vimos esto también en la semana. Pero por si fuera poco, el metro se comenzó a incendiar en el Metro Rosario. Bueno, estas son las imágenes del Metro Juanacatlán y Chapultepec. Las del Metro Rosario son estas. Ahí la tienen. Que es un incendio en la estación Rosario de la línea 7 del Metro. Luego, Rigoberto Salgado fue acusado de ser jefe delegacional cuando ganó las elecciones para hacer presunto contacto con el narco. No, perdón, al revés. Cuando fue elegido para ser el presunto jefe del cartel delegacional. No, bueno, el caso es que él fue elegido para ser delegado y ahora le acusan de tener vínculos con el narco. Allí en Tláhuac, en la Ciudad de México. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este país? Que se filtre una llamada telefónica en la que el presidente Trump amenace por teléfono a Peña Nieto ordenándole que no diga que no va a apagar el muro y le eche la culpa por las muertes de los drogadictos gringos, pero que luego le diga, Enrique, tus palabras son más hermosas que las mías porque somos tú y yo contra el mundo? No, ya pasó. Ya pasó, sucedió, me rindo. Nos vemos el lunes. Si todavía hay país, de pisa y corre. Buenos días. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!